¿Pero usted redescubrió la marihuana? ¿La había fumado antes o por primera vez? Pocazo. Ah, ya. Pocazo. En Panamá, ponte tú, me regalaban. Así unos... unas bolsas. Y era regalo, eso no tenía... no tenía precio. No, no tenía precio. A nadie se le ocurriría, porque eso se daba, estaba ahí, la naturaleza, y malesa. Crece mucho. Me regalaban. Y yo las re-regalaba, porque yo no consumía, no fumaba. Iba circulando. Iba circulando. Y te digo yo que, en comparación, a mí me ha servido muchísimo. Yo sé que hace muy bien para gente que tiene grandes dolores, gente que tiene problemas de salud en general, que se recomienda, como anestésico también. A mí me sirve porque a mí me concentra. No quiero hacer un panegílico de la marihuana, porque no. Pero es su experiencia personal. Mi experiencia personal es altamente positiva. Altamente positiva. ¿Se la definiría como un uso recreativo, un uso terapéutico? Recreativo y terapéutico. Un poquito de todo. Claro, sí, un poquito de todo. Y además tiene una cosa que es maravillosa. En absoluto yo la considero que es la puerta de entrada, y eso se lo puedo discutir a cualquiera. En absoluto es la puerta de entrada de ninguna droga. La puerta de entrada a cualquier droga es el alcohol. El alcohol. El alcohol te abre todas las ventanitas adentro. Con esto puedo lograr mejor efecto. ¿Qué? Pero siempre está el alcohol, patrón. Con la marihuana no. La marihuana no exige ni reclama. ¿Te fijas? No. No, no. No te golpea la puerta el otro día. Mira, todas las otras drogas son reclamadoras. Esta no. Tú puedes fumar y puedes pasar una semana, un mes, hasta que un alma caritativa te convida a algo y tú felices la vida. Porque dicen que es pecado comprar, ¿cierto? Eso dicen. Eso dicen. O sea, usted está a favor de la... Sí, de la despenalización. Por supuesto, por supuesto. ¿No así de la legalización o...? Y la legalización también. ¿Eh? Sí, sí. Sí. Mira, yo le saco el sombrero a un gran presidente que hay en el cono sur nuestro. A Mujica. A Mujica. Me conmueve ese caballero, me conmueve. En el mejor sentido de la palabra. Me mueve con... Me conmueve. Ese es un presidente sabio. No solo por eso, no solo por en cuanto a la marihuana, sino con respecto a todas las cosas. A sus políticas. A sus políticas. A su generosidad. A su ubicación como ser humano. Piensa tú que cómo puede ser alguien... Aquí uno se reiría. ¿Cómo puede ser alguien que... Ya está postulado al premio Nobel de la paz. Si él lo gana, ya lo dijo, y él lo va a cumplir. Si gana ese premio, toda la plata, toda la plata va a ir a una fundación de niños que están en situación... En situación de... De vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Y lo hace trabajar en su granja, en su parcela. Un presidente que ojalá le siguieran el consejo a los diputados y senadores de aquí. ¿Te das cuenta? De este país. Un presidente que es capaz de... De dar, no sé si el 60 o el 70% de su sueldo todos los meses. En darlo a instituciones que necesiten. Oye, ¿cómo no va a ser grandioso una persona así? Eso se llama un presidente con imaginación. Con imaginación y con empatía. Nadie quiere ver un pueblo que esté sufriendo. Nadie quiere ver una tremenda, como ocurre en nuestro país, una tremenda diferencia del rico y del pobre, del extremo rico. Del señor que es capaz de hacerse una torre. Una torre del porte de un... De una torre, pu. Eso no tiene... No, no, no. Y uno habla con gente que es pura cara. Puro corazón. Puro sufrimiento. Puro esfuerzo. Una vida entera. Tratando de hacer algo con su vida. Y con su familia. Y viviendo en los extremos de la pobreza. Y siendo jodido además por... Porque un terremoto, porque el tsunami... Porque siempre pagan el pato los más vulnerables. En los cerros del incendio. No hay derecho. No hay derecho. Yo haría un llamado a toda la gente. Sobre todo a los gobernantes y a los diputados y senadores, de los cuales tengo algunos amigos que han sido actores también. Póngase la manito en el corazón. No necesitan una moto de 26 millones. No necesitan salir en una foto con una moto de 26 millones. No necesitan un actor trabajar... Perdón. Un diputado trabajar de actor en una teleserie, en una serie o en una obra de teatro. No debe. No debe. Y yo le estoy pagando para que sea diputado. Solamente. No para que haga un pituto trabajando en teatro. Y así. Yo les estoy pagando. Los diputados y los senadores son mis empleados. Ojo. Cuando se me ocurre votar. Es otro cuento. Don Eduardo, déjeme darle un...